¿Cuál es el fin, aparte de hacer maldad por doquier, realmente? Bueno, les había dicho que está con nosotros Johnny Lescano, ha sido candidato presidencial por Acción Popular, y le damos la muy buena noche. Señor Lescano, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. Yo tenía una primera consulta que hacerle. ¿Qué está pasando en Acción Popular? Bueno, es una pregunta casi reiterativa, cada vez que hay una crisis o cada vez que hay que definirse en los votos. Porque hoy la señora Alba, con quien ya nos hemos solidarizado por lo que ha sucedido, no tiene por qué ocurrir una cosa así, ha dicho que los ataques vienen, o los ataques contra ella, vienen desde dentro y desde fuera. Como que, y se han, hemos habido declaraciones previas de congresistas de Acción Popular, hablando de que ella insiste permanentemente con la vacancia y todo lo demás. ¿Cuán cierto es esto? A ver, buenas noches, Jaime. Bueno, solidaridad también con la Presidenta del Congreso. Por los actos que ha sufrido, nosotros hemos sufrido peores actos, los han chancado, se han violado el domicilio y todo lo demás. No se debe permitir esto, y se está permitiendo porque hay impunidad, porque no se toman medidas. Aunque hoy día ha salido una sentencia que es un buen presidente contra estos miembros de estos grupos que van a hostilizar a quienes hacemos política. Bueno, en la bancada, Jaime y yo tenía la posibilidad de ayudar, de aconsejar un poco, y lamentablemente eso no se pudo llevar a cabo porque ellos tomaron distancia. Siempre es bueno fue consultar a quien tiene experiencia y cosas por el estilo, pero desde que ha comenzado a llevar a cabo sus funciones, la bancada de Acción Popular, nosotros no hemos tenido ningún tipo de participación. Porque, bueno, vieron que ellos querían hacer su trabajo de una forma muy independiente. Y por eso se cometen estos errores. Siempre es bueno la asesoría para que la bancada vaya en un solo sentido. Ahora, por esa razón, no sé qué interioridades hay en la bancada que tienen estas disrepancias. Claro que en la vida política las disrepancias dentro de un partido son normales. No te olvides que anteriormente habían los albistas, los judoístas. Yo en el Congreso que estuve prácticamente hacía una tarea solitaria y los demás colegas de Acción Popular se iban por su lado. Participaba en una juramentación de la señora, por ejemplo, Mercedes Arauz. Yo no estuve de acuerdo con eso. Lamentablemente ellos se fueron por su lado y otras cosas más. Siempre hay discrepancias por la posición política que nosotros tenemos. De tal manera que supongo que por esa razón también ahora hay discrepancias que las desconozco porque, como te digo, no intervengo sino asesorando un solo parlamentario. Y, consecuentemente, debe haber ese tipo de diferencias para que haya estas declaraciones de los congresistas, de Acción Popular, unos en contra de otros. Prácticamente algunos de la bancada en contra de la Presidenta del Congreso. Pero eso también tiene que ver con un asunto de asesoría política. Porque muchos de ellos son nuevos, todos son nuevos en el rasgo parlamentario. Muchos tienen experiencia política, pero unos no lo tienen. Entonces ahí falta una buena asesoría política. Y lamentablemente veo que la asesoría política no existe ni en la bancada ni en la presidencia del Congreso. Pero Darwin Espinosa, para ser exactos, congresista de Acción Popular, dijo que la señora Alba lo presionaba para votar por la vacancia. ¿Usted ha oído algo de esto? ¿Puede dar crédito de estas afirmaciones? No, yo, como te digo, no he escuchado esto. Pero sí he visto el típer que ha puesto Darwin Espinosa indicando que no solamente él, sino otros parlamentarios habrían sido. Ojalá esto no sea cierto. Y de ayer levantaba la mano y decía, aquí tengo las pruebas. Entonces, estas cosas no se pueden presentar en una bancada de esa manera. Y menos en este tipo de peleas que son absolutamente, digamos, banales. Que no pueden estar en un bloque parlamentario que tenga consistencia. Entonces, eso tiene que comenzar a rectificar, Jaime, porque de por medio está la trayectoria, la permanencia y la vigencia de un partido que hasta ahora es el único partido que lleva más de medio siglo que tiene representación en el Congreso. Todos los demás han desaparecido. Y eso se debe al trabajo que hemos hecho los militantes de Baza y en las últimas elecciones presidenciales, cómo hemos recorrido el Perú y la entrega que hemos hecho y el apoyo que hemos tenido del pueblo peruano. Pero para usted, la señora Alba está muy entusiasmada con la idea de que sea vacado el presidente Castillo. Ojalá que no sea así. Pero. No, ojalá que no sea así. Yo veo que si hay estas acusaciones, algún elemento debe tener. Pero, Jaime, en la trayectoria de Acción Popular nunca se ha estado buscando, nunca en la vista, nunca se ha estado encabezando ni protagonizando vacancias. Perdón, ¿y Merino qué es? Bueno, es un deslice, es un accidente en Acción Popular. Tú sabes que cuando ocurrió eso, nosotros salimos a deslindar y dijimos que eso era una cuestión absolutamente legal y... Sí, 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 pero ¿Merino es un accidente? Bueno, hacer lo que hizo Merino desde Acción Popular es un accidente, un traspiés, un error garrafal. Porque al presidente Belaunde nunca se le hubiera ocurrido que una persona de Acción Popular se meta a Palacio sino es por las ánforas donde vota el pueblo. Y eso no se hizo y se le dijo. Y lamentablemente hay investigaciones penales, errores que el pueblo mismo rechazó y salió masivamente a las calles. Y eso nosotros lo hemos dicho oportunamente. Ya, pero cuando usted dice, ojalá que la señora Alba no esté entusiasmada con una idea así, es que tácitamente está diciéndonos o sugiriéndonos que es posible que esté pensando en esa posibilidad, que le han vendido esa idea. El problema es que la asesoría que yo veo en el Parlamento Nacional es más o menos la misma, pues. ¿La misma de qué? Los protagonistas, la asesoría política, los que están atrás de la presidenta del Congreso, no te olvides de quienes estuvieron abrazando a la señora Arau son los mismos, los que fueron a la juramentación del señor Merino, más la juramentación como presidente de la República, son los mismos. Y ahora se mantiene esa asesoría, que los lleva a una serie de errores y que lamentablemente han girado hacia la derecha, ¿no? Y que hacen cometer una serie de cosas que el partido no tiene ninguna obligación de estar soportando por la decisión, la mala decisión de estas personas que no se dan cuenta que están haciendo tremendo daño al partido fundado por el presidente Belabunde y que le ha costado tanto trabajo a los militantes mantener. Entonces, esa asesoría sigue ahí. Y asesoría que se ha ido girando a la extrema derecha y que se hace llevar de las narices con el Fugui Aprimo en algún momento y ahora con los otros grupos de este Congreso. Eso no se puede permitir. Y eso lo hemos dicho interna y externamente. Claro, claro. ¿Quiénes son los que están calentándole la oreja, según usted nos está describiendo? ¿Quiénes están calentando la oreja a la señora Alba? ¿Puede identificarlos? Bueno, yo creo en primer lugar los grupos, la parte externa, yo creo que son los grupos que están todos los días con la vacancia, ¿no? Seguramente que la tratan de entusiasmar con la idea de la vacancia, los grupos que están ahí trabajando en el Parlamento Nacional. Pero lamentablemente, pues, hay militantes del partido, muy pocos, por cierto, que están, digamos, en una línea distinta a la nuestra, que perdieron las elecciones para representar en estas elecciones generales, las elecciones internas, las perdieron. Y, bueno, aparecen al lado de la señora Keiko Fujimori, aparecen coincidiendo con las propuestas del extreme derecha, ¿no? Y ahí está el señor Díaz Canseco, el señor Barnechea, porque esta señora María del Carmen fue candidata a la vicepresidencia de la República con Barnechea. Y ahí hay personas que asesoran a la presidenta del Congreso que han sido muy cercanos y son muy cercanos a Díaz Canseco, a Barnechea, a García Belabunde, y todos ellos están ahí trabajando con ella. Pues eso hay que decirlo. Y ojalá que puedan hacerla rectificar una serie de cosas, porque lamentablemente el partido es el pagano y el país es el pagano. Están viendo las encuestas que están saliendo que no son, pues, favorables. Y no se dan cuenta que están en un error. No se dan cuenta. Y cuando nosotros decimos algo, nos hostilizan, nos atacan, hay una serie de cosas que vienen por debajo, con un embordeón, nosotros nos damos cuenta, pues, esos ataques difamatorios que a veces salen en la prensa, salen, pues, de ese entorno, ¿no? Entonces nos atacan, nos atacan o nos atacan, cuando les aconsejamos que vayan por el buen camino y no por el camino equivocado que están viendo. Pero, digamos, al final de cuentas, el partido que termina señalado en esa línea que usted está describiendo es el suyo, Acción Popular. Así es, pues. El pagano es el partido y los militantes, los miles de militantes del partido, que si tú haces un pequeño sondeo, te van a decir que no están de acuerdo con esas líneas de trabajo que se están haciendo. Y cuando nosotros decimos eso, aparece una serie de cosas en la prensa automáticamente difamándolos. Eso cualquiera se da cuenta, ¿no? Entonces, este... Pero nosotros nos mantenemos firmes. Tú sabes, Jaime, que a mí me difamaron en el Congreso pasado y me tuve que enfrentar a más de 100 señores que representaban al cutiaprismo en el Congreso y los hemos derrotado políticamente, judicialmente, las investigaciones penales y una acción de amparo que le estoy ganando. Pero, por ejemplo... Por violación de derechos. Ajá, pero, por ejemplo, Franco Salinas, que ha sido congresista de Acción Popular y milita en Acción Popular hasta lo que sé, ha dicho que usted es el enlace con el gobierno. Bueno, está... Bueno, el señor, pues, abre la boca y no sé quién le dará los datos. Una persona que lanza nomás ideas que no vale la pena responderle porque el señor no sabe. Simplemente tiene una posición cercana, pues, a esa facción que perdió en las elecciones y que solamente ataca. O sea, responderle al señor y hacerle, digamos, ponerle atención, decir que nosotros somos un enlace. Jaime, ahí están los hechos. ¿Quién votó en la segunda vuelta por Keiko Fujimori o por Pedro Castillo? Hay algunos de esos que me atacan. A doy o telefónico. A Pedro Castillo. Yo voté, acuérdate, yo fui el único que le dijo al país yo no voy a votar por ninguno de los dos. ¿Por qué ambos candidatos son malos? No nos garantizan un buen gobierno. Y yo voy a votar viciado. Y un millón cien mil personas han votado viciado. Así que estos señores abren la boca por abrir, porque tienen ojerizas, porque tienen una serie de sentimientos negativos, porque nunca nos derrotan políticamente, porque su línea es, pues, de no tirado a la derecha, y no saben qué decir, insultan, pero los hechos concretos no los analizan, pues. No los analizan. Entonces yo no tengo por qué hacer vínculo con el gobierno, porque yo no tengo ni trato ni contrato con los señores. Pero usted asesora... Yo como demócrata fui alguna vez a saludar al presidente y otra vez que fuimos a hablar asuntos de Puno y se acabó, como lo hacía el presidente. Usted asesora... Con todas las tiendas políticas. Usted asesora a Carlos Ceballos, Carlos Ceballos. Que ahora está en Perú Democrático, ¿no? Así es. Y Perú Democrático es como que la bancada ve del gobierno, ¿no? No tengo idea, porque, Jaime... Votan siempre... Asesoro a Carlos Ceballos desde el inicio de su gestión, porque me pidió, él es puneño, yo soy puneño y me pidió que lo apoye, porque Puno tiene muchas necesidades. Yo le hago el trabajo para Puno, asesoría, atiendo a la gente de Puno y hago los proyectos de ley. No tengo que ver nada con su línea, porque él renunció, él sabe lo que hace con su renuncia, el congista Ceballos, se fue de la bancada, se fue del partido y obviamente él toma las decisiones políticamente. Yo no tengo como... En la bancada, en la acción popular, no he tenido ninguna participación en esta nueva bancada, no tengo ninguna participación. Ahora... Tú me ves, me ves ahí en los asuntos estrictamente del despacho y desde el punto de vista técnico, obviamente, con un carácter también político, ¿no? ¿Usted se ha reunido con el presidente Castillo recientemente? No, no. ¿No? No. No, no. ¿Usted sigue militando en Acción Popular? No me corresponde... ¿Perdón? ¿Usted sigue militando en Acción Popular? Claro que sí. Y voy a seguir militando en Acción Popular porque a pesar de todas las cosas que han pasado, de la contracampaña interna que hicieron en las elecciones generales y una serie de ataques que vienen por debajo, yo soy un hombre que quiero crear partidos fuertes, partidos que tengan solidez, partidos que se vayan fortaleciendo en medio de las luchas democráticas que vienen ahora con mucha podredumbre porque la democracia en el Perú sea podrido, está descompuesta, ahí es maloliente. En eso hay que seguir luchando como lo hice en el Congreso porque en el Congreso tú me has visto coincidiendo o no coincidiendo como sea, yo les echo el frente a mafiosos hechos y derechos y eso se tiene que hacer desde los partidos. Pero ¿cuánto de esa democracia maloliente como usted la califica hoy por hoy es responsabilidad de lo maloliente que está en sus propias palabras el presidente Castillo? Tiene su cuota de responsabilidad porque ha designado a personas como ministros que no correspondían designarse porque no tenían los requisitos del caso. No ha llevado un plan de gobierno mínimo que le dé un norte al país. Al parecer recién están digamos acomodando la carga en medio del camino para tomar decisiones en una serie de materias. Obviamente tiene sus errores y obviamente permitir que lobistas como esta señora Karenín López se acerque y haya reuniones para ver obras en el Estado. Obviamente eso causa una serie de suspechas y son hechos que se deben investigar. lo otro lo otro que se debe investigar es esta pequeña agrupación de parlamentarios axiopopulistas llamados los niños ¿no? Los niños son Jorge Flores Ilich López Darwin Espinosa Raúl Doroteo Juan Carlos Mori y según datos que van apareciendo conforme pasan los días habrían más de cinco niños que obedecen las órdenes del presidente Castillo ¿qué tiene usted que comentar sobre eso? ¿cae directamente sobre Acción Popular? Si no en eso yo soy bien concreto desde el momento en que apareció la denuncia todos investigan así sean difamaciones yo me sometí a investigaciones a pesar de ser cuestiones difamatorias que me investiguen no hay problema aunque estaba en minoría y había al frente cobardes que me querían abatirme yo me sometí a la investigación y les he demostrado en la investigación que todo fue falso que fue miserable estos individuos que falsifican hasta documentos los cinco congresistas o sea más porque la señora dijo que eran cinco ahora han aparecido otros nombres en la prensa entonces no se sabe pues qué colaboración eficaz es eso pero a pesar de eso no va a ser muy eficaz la colaboración de la señora todos se deben investigar en la fiscalía en el congreso en el mismo partido yo creo que ellos mismos se deben acercar y hacer los descargos correspondientes eso corresponde hacer para que obviamente se pueda rendir cuenta como hombre público son como hasta los datos sugieren hasta diez diez parlamentarios para que veas pues entonces no no se está infantil por eso cuando uno hace colaboración eficaz debe ser pues colaboración eficaz cuyos datos son absolutamente exactos no decir oiga son cinco y de pronto se da dos nombres oiga uno de los conquistas es asesorado que eso tiene como fin solamente pretender mancharme a mí para jalar el nombre nomás para que la opinión pública crea que a mí me están imputando algo esas son canalladas porque ya sabemos la señora Karen López abonaba aportes a la campaña de la señora Keiko Fujimori y quien asesora a la señora Karen López es el señor Nakazaki que fue es pues conocidísimo con esa afirmación ¿está usted desvirtuando los dichos de Karen López? no porque yo tengo que defenderme ¿qué necesidad hay de esto de decir el congresista asesorado por fulano de tal se dice el nombre del congresista si uno quiere hacer pues buena colaboración no quieren dañarlo a ese señor congresista lescano el congresista lescano que es opositor a la niña del fujimorismo que me atacaba me atacan cobardemente de forma permanente pero la eso pues no se puede permitir la declaración lo que sugiere es que usted pues es una suerte de tutor de estos niños o por lo menos de algunos de ellos yo creo no lo que tratan es de calar me hicieron un reportaje un día el domingo tras anterior me hicieron otro reportaje ¿con qué? ¿con qué objetivo? de tratar de manchar el nombre no de que sea un asesor no lo quieren calar el nombre del escarro porque le tienen miedo al escarro porque lo atacan no solamente en su casa sino en el congreso y en una serie de algunos medios lo atacan con pura mentira Jaime y a pesar de esas mentiras nosotros siempre le ganamos porque siempre obramos con la verdad y ya te estoy explicando yo con la bancada nunca he trabajado y mira mira nomás los twitters de Darwin Espinosa porque un día me pone un twitter y me dice oiga señor Lescano usted no se mete en las decisiones de la bancada había otro congresista que declaró que no lo representaba o sea esas declaraciones de esta señora están fuera de foco porque los ocho hechos son absolutamente distintos a sus declaraciones por eso te digo que se investigue que se investigue porque siempre la verdad sale a flote Johnny Lescano ha sido candidato presidencial asesora al congresista Carlos Ceballos en la bancada Perú Democrático y ha estado con nosotros gracias señor Lescano buenas noches gracias Jaime buenas noches hasta la próxima de igual manera gusto saludar hasta luego ahora si es cierto que la bancada Perú Democrático es una suerte como les decía de bancada B del gobierno ahora el señor Lescano dice que no asesora esa bancada B del gobierno llamada Perú Democrático sino que asesora solo al señor Ceballos bueno vamos a una brevísima pausa y regresamos con el ex ministro Walter Albán él es uno de los abogados que firma este pedido muy grueso a el